Música Continuamos con las imágenes a través de la central de prensa Jepa Loba a esta hora de la tarde en Plaza de Armas Han chocado los dos buses El Guanaco y el bus de carabineros han chocado en este minuto de frente Una colisión frontal por parte de los dos vehículos policiales Colisión frontal en este minuto por parte de los vehículos policiales Han chocado de frente en este minuto Acá en Plaza de Armas, afuera de la Municipalidad de Talca Bueno, ustedes pudieron apresar a través de las imágenes Una colisión frontal de los dos vehículos policiales El bus y el Guanaco chocaron de forma frontal Aquí afuera de la Plaza de Armas Han comenzado a disparar en bombas lacrimógenas Para dispersar a los manifestantes que están al interior de Plaza de Armas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!